Happy birthday to you, cha 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 Happy birthday to you, cha 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 Happy birthday to you, happy birthday to you Todos aquí cantándole, así como, ¿a dónde vino? Michelle, Michelle, Michelle Michelle bachelor, ay cha More la gamba ери que la morda máta póngale ahí junto una mordidita chiquita no más Que la empuje, que la empuje ¡Ay, ay, ay! ¡In the case! La ponen así como diciendo ¡No, mamá! Pobrecito, a estas fotos la van a avergonzar mucho con este grande ¡Qué malo! ¡Mitcher! ¡Mamá! ¡Ay, la llorona! ¡Viene por los niños que no cantaron! ¡Esa lo está comiendo! ¡Oh, mamá! ¡Mitcher! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Paste! ¡Ah, of course! ¡And she's coming for the one who doesn't sing! ¡Lala! ¡Whee! ¡Hazic 달 presidencia! ¡No pares niñas sin nada de menina! ¡Nein todas de meninas sin nada de meninas sin nada de meninas sin nada de menina! ¡Paste! Ok, ahora vamos a cantar lo que realmente todos queremos cantar con muchas ganas ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pasta! ¡Queremos pastel! ¡Más pastel! ¡Más pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Pasten! ¿Dónde está el cuchillo? ¡Cuchillo! ¡Dice cuchillo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.